No tenía enemigos, dijo su padre Hugo, Figueroa y su esposa. Foto, Instagram, Hugo Figueroa. Hugo Figueroa fue levantado el pasado 27 de enero de la plaza de Toros La Aurora, en Tarímbaro, Michoacán. En el secuestro fue herido gravemente su equipo de seguridad y horas más tarde, el empresario que montaba jaripeos fue ultimado a campo abierto por sujetos desconocidos. Este fin de semana circuló en redes sociales un impactante video en el que fue ejecutado. ¿Qué hice?, preguntó Figueroa antes que le dispararan. Las autoridades locales están investigando las causas que originaron el ataque. Y es que Figueroa, sobrino del legendario cantante mexicano, Joan Sebastián, era dueño del rancho Ola Misión, que montaba espectáculos de jaripeo y regional mexicano en el interior de la República Mexicana. Estaba casado desde hace 16 años. En sus redes sociales se pueden encontrar mensajes de cariño con su familia, a la que le agradeció en varias ocasiones su apoyo en su profesión. No tenía enemigos, dijo cortante a la prensa el padre de Hugo tras conocer de su deceso. Con la gente del cerro no se juega, gritaron los sujetos que lo asesinaron antes de disparar, como se escucha en la grabación. No es la primera muerte trágica y llena de violencia en la familia de Joan Sebastián. Dos de sus hijos también murieron por arma de fuego. Punto. Las tragedias que han llenado de luto a la familia de Joan Sebastián. ¡Suscríbete al canal!